Y vamos hasta la redacción con nuestro informe Israel. Israel Navarro, muy buenas noches. Elisa, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Pues como ya lo dice el presidente López Obrador, es una persona muy cercana a la causa de la Cuarta Transformación. Conoció al presidente López Obrador en 1989, cuando ella fungía como reportera de la jornada. Ahí conoció al presidente López Obrador en estos éxodos que hacía de Tabasco hasta la Ciudad de México. También conoció y se hizo muy amiga de la ahora esposa del presidente López Obrador, Beatriz Gutiérrez Müller. En cuanto el presidente López Obrador llegó en 2000 a la jefatura de gobierno del Distrito Federal, fue nombrada directora general de concentración política y atención ciudadana. Desde ahí, Elisa, nuestro compañero y nuestro colaborador, Luis Eduardo Velázquez, director de la revista Capital CDMX, nos cuenta, Elisa, que tuvo acceso a documentos de inteligencia principalmente de la Ciudad de México para ver cómo se comportaban los diferentes movimientos sociales en la capital del país. Posteriormente, este trabajo de inteligencia, Elisa, le ayudó para que el jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, la nombrara jefa del gabinete, coordinadora general del gabinete de gobierno y de seguridad pública en esta jefatura de 2006 a 2009. Hizo un trabajo muy fino, Elisa, para reducir la incidencia delictiva que en el gobierno de Marcelo Ebrard. Para muestra, Elisa, nos comenta nuestro colaborador, Luis Eduardo Velázquez, que puso mayor atención en las zonas delictivas, como son la zona de Tepito, la zona de la colonia Buenos Aires, así como otras zonas de la demarcación Cuauhtémoc. También Elisa nos comenta que ella estaba a cargo de las 70 coordinaciones territoriales de seguridad y día a día, a las 6 de la mañana, como lo hace el presidente López Obrador, coordinaba las sesiones del gabinete de gobierno, de seguridad pública y de procuración de justicia. Como te decía, también puso especial énfasis en Tepito, en la colonia Buenos Aires, doctores y la obrera, donde logró bajar la incidencia delictiva, que fue la misma que utilizó el también ex jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, como parte de su campaña, quien la nombró después secretaria de Desarrollo Social. En 2015 rompió con Miguel Ángel Mancera, esto porque se la acusó dentro del gobierno de Miguel Ángel Mancera de haber ayudado a la victoria política de Morena en la Ciudad de México. Encontró refugio en el equipo de Claudia Sheinbaum, y bueno, como tú sabes, fue nombrada secretaria de gobierno. El último cargo que ocupó, como tú ya bien lo referías, fue coordinadora general de puertos, donde en muy poco tiempo, Elisa, renovó 14 administraciones portuarias, que se las entregó a marinos en retiro, esto para evitar la corrupción que ya venían generando los funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y ayudó al tránsito para que tomaran el control administrativo de los puertos la Secretaría de Marina. Así, Elisa, bueno, pues un perfil que ha estado durante cuatro de los cinco gobiernos de izquierda en la capital del país, y está relacionada muy cercanamente al presidente López Obrador, y sobre todo también al canciller Marcelo Ebrard de Elisa. Oye, Isra, un perfil interesante, en un puesto clave, la Secretaría de Seguridad, nada más ni nada menos, y ahora con este vínculo importantísimo con la Guardia Nacional, pero pues vamos a ver, vamos a ver también qué decide el Senado. Por lo pronto hay algunos secretarios de seguridad de no muy buena memoria.